...de la parte de los niños, por lo cual, si la policía interviene para garantizar los derechos, debería hacer esto. Esto es un cartel que yo fotografé en Rosario. Creo que no es muy común, pero es interesante. Dice, cuidado, hay niños jugando en la calle. Me gustaría que se volviera a utilizarlo. O este, que yo fotografé en Miraflores. Prohibido jugar la pelota, excepto niños. Perfecto. Porque claro que nosotros podemos poner reglas. Nunca la propuesta de autonomía, de libertad, de juego, es una propuesta anárquica. El juego de los niños se mueve dentro de un marco de reglas. De condiciones y en el juego, claro. No hay juego sin reglas. Por esto yo digo, sí, a un adolescente, yo puedo decirle, mira, lleva tu balón, pelota de cuero, te tomas un autobús y te vas a una gancha. La ciudad te ofrece una gancha donde tú puedes jugar con tus amigos. Perfecto. Pero un niño, una niña, y cuando utilizo esta palabra, entiendo personas que tienen alrededor hasta 10 años, 11 años, debe tener la posibilidad de jugar donde quiere, cuándo quiere y cómo quiere. Esto está garantizado de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Para qué, señor alcalde, no queremos toboganes ni amajas, queremos la ciudad? Esto es un poco. Para que esto pueda ocurrir, perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes. Gracias. Bueno, he visto que hay muchas preguntas. Nos quedaremos aquí hasta medianoche. Has que revisarlo un poco para ver. Sí. Pero bueno, al azar, la primera. ¿Cómo puede la escuela volver a ser atractiva para los niños? ¿Alguna vez lo fue? Por lo que yo sepa, no. No lo fue para mí, por ejemplo. Yo no pido a la escuela que sea un lugar de juego. Repito, yo considero el juego como patrimonio de la infancia. La escuela, a la escuela yo quiero que sea interesante. Lo cual, atractiva puede ser una palabra que se puede utilizar. Pero atractiva porque propone cosas que interesan a los niños. Que lo ayudan y que ayudan a todos los niños a desarrollar lo que quieren más. Cada niño, yo creo que ha nacido para ser algo. Y solo en esto puede ser el mejor y desarrollarlo hasta el máximo posible. Porque para lo que le gusta más, no hay problemas a comprometerse, a trabajar. Yo puedo dibujar día y noche, bueno, ahora menos, porque con la edad. Pero, por ejemplo, escribir me cuesta mucho. Pero lo que quiero más, lo que siento más de mi naturaleza, que es el dibujo, no me cuesta. Esto vale por todos nuestros hijos, por todos nuestros alumnos. Lo que falta es que nosotros conseguimos detectar cuál es esta especialidad de los niños. Entonces, muchas veces, tampoco ellos lo saben. Y esto debería ser el objetivo de la escuela. Esta, me parece que aclara un poco, quizá hay una confusión. Usted habla del niño normal. ¿Qué pasa con los niños con necesidades educativas especiales? En relación al juego y la recreación. Me parece que vale la pena aclararlo porque no entendí que dijera eso. No, 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 es muy importante. Es interesante notar que la Convención de los Derechos del Niño, la palabra autonomía, la utiliza una vez sola. Autonomía en la versión italiana, en español me parece que usa otra palabra. Al artículo 23 que habla de los niños descapacitados. Es decir, a los niños descapacitados se reconoce el derecho a la autonomía. Es raro esto porque significa, yo lo interpreté en dos maneras. O cuando 25 años antes los legislatores escribieron la Convención de los Derechos del Niño, era obvio que un niño, entre comillas, normal, sea autónomo, o pensaron que todos los niños son menos válidos por este sentido de la autonomía. Por lo cual entran en el artículo 23. Bueno, para decir que cuando nosotros proponemos, por ejemplo, la experiencia de ir a la escuela a solos, una de las categorías que adhieren con más entusiasmo y en la cual las familias no se quedan a discutir sobre el peligro o no peligro, son los niños descapacitados y sus familias. Porque estas familias de inmediato se dan cuenta que esto para sus hijos es una experiencia muy importante, muy formativa, que lo ayuda a crecer con todos los problemas que tienen. Los compañeros pasan a recogerlo por la mañana, empujan el cochecito, ¿cómo se llama? La silla de ruedas. Y lo llevan a la escuela. Y los padres son los primeros que adhieren a esta propuesta. Por lo cual, repito, la diversidad es la base de una educación correcta. La escuela debería mirar y aprovechar mucho de la diversidad, de la diversidad de opinión y de las diversidades de características y de posibilidades. Por lo cual, de mi punto de vista, y por suerte en Italia de hace muchos años hemos superado esto, cualquier sea la característica, la discapacidad, las capacidades y la dificultad de un niño, tiene que vivir su experiencia con los compañeros, siguiendo su carrera, igual que los demás, contribuyendo, contribuyendo a la riqueza de la escuela. Porque estos niños siempre dan mucho, seguro mucho más de lo que reciben. Bueno, parece que esto también puede sintetizar alguna cosa como para ver que sí es posible hacerlo más, si se puede tomar el ejemplo de Galicia. De Galicia, dice, ¿puede citar las ciudades de América que más valor le dan a los juegos? Bueno, llevo una experiencia. Rosario es una ciudad que creyó en este proyecto de la ciudad de los niños, cuando Hermes Wiener estaba en campaña, en el 95 creo, 95 o 96, no sé cuándo habéis tenido elecciones, en estos años. Él conoció a través de un colaborador suyo la experiencia de la ciudad de los niños, nosotros no nos conocimos en esta temporada, le gustó mucho, la puso en su programa electoral, iba diciendo que él quería hacer una ciudad como la de Tonucci, y cuando fue intendente puso en la cultura a una persona del valor de Chiqui González, que es la persona que sabe pensar con ojos de niño, con escuchar con orejas de niño, bueno, es una persona fantástica. La ciudad de Rosario dedicó mucho a la infancia, el tríptico de la infancia es un ejemplo de lo que puede hacer una ciudad para los niños, pero ha hecho más, porque en nuestro proyecto va un poco más allá de lo que puede hacer una ciudad para los niños, porque se ocupa de lo que pueden hacer los niños por una ciudad. Y, por ejemplo, un día del 97, puede ser, yo estaba en Rosario, en el pleno municipal, se presentó la propuesta del Consejo de Niños de Rosario, que se encontraba en el embarcadero de Rosario, que había pedido la institución del Día del Juego en la ciudad. Y los niños comentando esta propuesta decían, claro que nosotros necesitamos jugar todos los días, pero este día es como un cumpleaños. De manera, en un día al año, la ciudad tiene que recordar de manera especial el juego de los niños. Y pusieron cuatro condiciones. Son muy interesantes, porque son muy infantiles, y muy complicadas para los adultos, como siempre son las propuestas infantiles. El primero era que fuera un día laboral. ¿Os acordáis cómo empecé mi conferencia? La ciudad eligió el trabajo. Nosotros somos muy generosos con los niños en el final de semana. En la semana, por favor, primero el trabajo. Y los niños dicen, bueno, que sea un día laboral. Que en este día se celebre el juego. Segundo, por consecuencia, que las escuelas sean abiertas, abiertas, pero solo para jugar. Un día al año, la escuela se abre solo para jugar. Por lo cual, tienen que prepararse a este día y ver qué juego hacer. Tercero, cerrar algunas calles para que los niños puedan jugar en la calle. No en toboganes, no en columpios. En un lugar donde no hay nada para jugar. Pero tiene el valor de ser un lugar prohibido. Esto es el regalo. Le regalamos un espacio prohibido. Que puedan jugar como quieren. No hay problemas, no hay dudas que los niños saben aprovecharlo. Van pintando, van haciendo... Hacen lo que quieren. Y lo hacen. No es que se quedan allí diciendo, ¿qué hacemos? No. Y cuarto, pidieron que los adultos, empleados del municipio de Rosario, porque claro, podían pedirlo solo, como era el pleno municipal, podía decidir solo por sus trabajadores, que en este día podían tener una hora libre para jugar. Porque lo motivaron diciendo, si los adultos juegan más, son mejores. Dentro de algunos años, esta experiencia se sigue haciendo en Rosario. Después de 77, no, 97, bueno, son muchas, 17 años. Dentro de pocos años, las entidades que concedieron a sus empleados una hora libre para jugar en este día, no sé si eran 500. Empresas, correos, bancos, de todo, que en este día se preparaban, recibían los niños y dejaban libres sus... Bueno, esto es un ejemplo de una ciudad que ha tenido el valor de escuchar a los niños, haciendo una cosa complicada. Pararse y aceptar todo esto en un día de trabajo es complicado. Escuchar a los niños es complicado. Querido Francisco, ¿hasta qué punto podemos hablar en educación del juego como una estrategia de aprendizaje cuando está mediado por una explícita intención pedagógica? Ya contesté antes, en alguna manera. Yo no creo que el juego sea una estrategia adecuada por el aprendizaje. Bueno, repito, el aprendizaje debe ser excitante, estimulante, interesante. Pero el juego es otra cosa. Voy a llevar un ejemplo. El ejemplo de la lectura. La lectura no es un juego, pero tiene mucho que ver con el placer. Y esta es una experiencia escolar que yo recomiendo a todos y siempre. Porque nosotros hoy vivimos una experiencia muy rara de recibir a todos los niños en la escuela. Antes no era así. Cuando yo era pequeño en la escuela iban pocos o seguían pocos. Empezaban todos y se perdían por el camino. Los pocos que seguían tenían una escuela a casa. Venían de familias que tenían libros. Tenían adultos que acompañaban a los hijos a dormir leyéndole cuentos, libros. Hoy la gran mayoría de los alumnos de una clase nunca ha tenido la experiencia de un adulto que ha leído por él. Por primero, porque van todos a la escuela. Y el porcentaje de gente que lee en Italia es muy poco. Y con la televisión aún más complicado, porque para leer tenemos que apagar la televisión, por lo cual los niños lo consideran como un castigo, no como un regalo. Esta experiencia es una de las raras experiencias que puede vivir un docente con su clase y que suscita elementos de placer. Por lo cual se acerca mucho al mundo del juego. El placer de escuchar a un adulto que lee altavoz. Esto debería ser algo que regalamos a nuestros alumnos todos los días. Un cuarto de hora cada día para leer un libro, no solo un cuento. Un libro en 20 veces, un cuarto de hora cada día. como un colubrón, como una telenovela. A los niños les encanta. Pero repito, no es jugar. Jugar, dejámoslo a los niños. Nosotros tenemos que comprometernos a hacer cosas maravillosas, como puede ser la escuela, como puede ser pintar, hacer una experiencia científica, como puede ser observar un animal, cuidarlo, cultivar una huerta, observándola científicamente. Bueno, todo esto tiene posibilidades enormes, pero no es jugar, es hacer una buena escuela. Bueno, dice, leí una entrevista suya el verano pasado y quedé fascinada con sus pensamientos. La escuela ya no enseña nada nuevo, el niño ya tiene internet, entonces, ¿cuál sería el rol de la escuela para el niño de hoy? Esta ha sido una entrevista que me ha creado muchísimos problemas. creo que la entrevista a la nación. También porque... Agrega, me encantó la propuesta de cambio del patio de la escuela, puede contarla. ¿El patio de la escuela? Cambio del patio de la escuela. Bueno, fue una entrevista creo a la nación que se publicó no el año pasado, sino varios años antes. Sí, me llegó, me llamaron a Italia, intervino en el debate un exministro de educación, bueno, fue un rol enorme, simplemente porque, como siempre, los periodistas ponen títulos un poco agresivos y era algo como la escuela no sirve a nada, mejor internet o algo así. Era mucho más simple la propuesta, decía que no vale la pena que la escuela perda mucho tiempo para ofrecer nociones a los niños, porque las nociones la ofrecen mucho mejor la televisión o internet. La escuela puede hacer o debe hacer algo mucho más importante, por lo cual la escuela yo la necesito, los niños la necesitan por algo mucho más importante que al contrario internet o la televisión no pueden hacer. por ejemplo ayudar a los niños enseñar a los niños que significa trabajar juntos el trabajo de grupo componer un texto colectivo y buscar nuevas soluciones a los problemas educar a los niños que los problemas no tienen una solución única sino muchas la matemática no es tan ridícula como la propone a veces la escuela los problemas equivocado bueno un problema equivocado casi siempre significa buscar un camino nuevo distinto al que no conseguió llegar hasta el final pero siempre el tema es que la ciencia es mucho más creativa de lo que parece en la escuela toda la matemática tiene o una respuesta correcta o incorrecta los matemáticos son creativos no piensan así por lo cual la escuela debería introducir los niños en el mundo de la creatividad debería ser un lugar democrático donde la democracia no se enseña y no se aprende se vive se aprende viviéndola por ejemplo escuchando a los niños el artículo 12 que dice los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan vale también por la escuela la escuela debería tener un consejo de alumnos que se reúne periódicamente con la dirección de la escuela para participar al gobierno de la escuela no a decidir que hacemos en el recreo que normalmente son las cosas que se conceden a los alumnos no por lo cual la escuela tiene mucho que hacer convertir la escuela o en el краjo